¿Qué tal amigos de Canal 22? Les damos la bienvenida a este programa especial sobre la serie Zero Zero Zero, que va a transmitir Canal 22 y que está inspirada en el libro homónimo del reconocido escritor italiano Roberto Saviano. Aunque la serie y el libro son dos cosas completamente diferentes, tienen una cosa en común, que giran en torno al mundo del tráfico de cocaína. Así que quédense con nosotros, que les tenemos preparado un gran programa. Y ahora sí, vamos a comenzar este programa especial hablando primero del libro y para eso nos acompaña Luisa Matarrodona, de Editorial Anagrama. ¿Cómo estás Luisa? Hola Julio, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, cuéntanos un poquito justamente de este libro que sirve de inspiración para la serie. Sabemos que son cosas completamente diferentes. Incluso algunas personas pensando que la serie está prácticamente inspirada o basada en el libro, ¿no? Pues ha buscado la historia en papel y se llevan una sorpresa porque son cosas completamente diferentes. Sí, en realidad yo creo que la serie lo que hace es agarra un poco de inspiración el libro, pero sí, el libro es tal cual un recorrido de qué hace la cocaína en el mundo. O sea, cómo se mueve, cuáles son los círculos, pero no lo que se ve, sino lo que hay atrás, ¿no? De dónde viene, cuáles son los engranajes que la mueven, quiénes están involucrados en ese negocio. Pero aparte del negocio, ¿a quién más jala todo ese movimiento de esta droga? En el mundo, ¿no? Entonces, lo que hace es un recorrido tal cual, un recorrido bastante profundo porque sí la investigación fue como bastante seria y bastante documentada de qué pasaba atrás de eso, ¿no? Que a veces la gente ve la droga como en una parte muy periférica, digamos, o como muy superficial y hay todo un mundo atrás que es el que el libro muestra. Tal cual es un estudio periodístico, o sea, es investigación. No es la primera vez que el autor Roberto Sabiano hace este tipo de escritos. Ya lo hemos visto en otro libro en donde también, digamos, la historia se llevó a la pantalla grande en esa ocasión, que es Gomorra, ¿no? Y ahora lo hace justamente nuevamente aquí en 000, se llama el título de español. Sí, que justo en Congomorra, que hizo un poquito lo mismo, pero no solo trataba el negocio de la droga, sino que explicaba cómo se movían las mafias italianas desde su, digamos, como desde su testimonio, porque él es del norte de Italia. Entonces, desde pequeño había visto cómo se manejaban y cómo se introducían todos estos especies de grupos mafiosos o cómo le llaman la camorra, ¿no? En la camorra italiana, en las familias, en los pueblos, cómo se acababan como apoderando un poco de todo. Y él lo que escribió fue un poco su testimonio y luego posteriormente su investigación, pero con nombres y apellidos, nombres de los grupos. Eso le valió que poner su vida en peligro. Incluso el gobierno italiano le tuvo que poner escoltas. Y ya cuando escribió 000 ya estaba fuera del país, ya se tuvo que salir del país porque sí estaba amenazado de muerte, porque hizo algo que nadie había hecho, ¿no? Que era evidenciar cómo estos grupos criminales se insertaban en el tejido social del país de una forma que casi era, ¿no? Pues peor que, bueno, era como si fueran ellos políticos o si fueran realmente quienes podían decidir sobre el futuro de la gente de ahí. Evidentemente, este libro de Gomorra revelaba muchos secretos, ¿no? Que estaban a la luz, pero de los que nadie hablaba, ¿no? Como justamente cómo probaban algunas drogas con personas indigentes. Ahora, ¿qué nos revela en esta historia? Sabemos que de alguna manera el autor plantea que la cocaína, el tráfico de cocaína, mueve al mundo. Sí, sí, realmente sí, porque lo que él nos revela es todos los, no solo la parte como de la cocaína, sino todos los otros negocios que están involucrados en ella, ¿no? Ya sea transportes a través de marítimos, a través de barcos, ya sea gente, empresas que se dedican al blanqueo, al movimiento. No solo los que cocinan, sino todos los que están atrás y lo mueven, ¿no? Y es sorprendente porque cosas que a lo mejor no se logran como la ONU, ¿no? De poner de acuerdo a países. En ese caso, sí hay acuerdos entre países para que el negocio pueda continuar. Pero a veces como un negocio ilegal es peligroso. Y ahí también nos muestra como es muy fácil, si estás dentro, como acabar muerto en la cárcel. Y entonces muestra un poquito todo eso, estas como uniones que hay atrás de la droga, que al fin y al cabo se podría decir que es una cosa recreativa, pero en realidad mueve tanto dinero que es difícil que sencillamente se diga, no, ya por ley ya no se puede usar, ya no se puede consumir, ya no se puede, ¿no? Va mucho más allá de todo eso, es como otro nivel de legalidad y otro nivel de entendimiento de lo que está bien y está mal. Para terminar, cuéntanos un poco cómo ha recibido justamente este libro de Roberto Sabiano, tomando en consideración que Gomorra fue todo un éxito, ¿no? Y que los dos han sido, se han convertido en audiovisuales, pues. Sí, este fue también el libro como muy esperado porque era realmente mucho, muy ambicioso, ¿no? Porque la investigación es a nivel mundial, entonces abarcaba como todo el mundo, incluso se cuestionó de que cómo era posible que alguien, pues estando escondido, estando en el exilio, pudiera recopilar todo ese gran número de data y de información, pero realmente Sabiano ha dedicado su vida a ello, o sea, en Gomorra dejó claro eso, ¿no? Que él decidió, pues, sacar todas esas verdades a la luz, aunque le fuera la vida, y ahí ya no tenía nada que perder en 000, entonces yo creo que usó todo lo que estaba a su alcance para que la investigación y para que el libro fuera lo más veraz posible, ¿no? Luisa, pues solo nos resta agradecerte muchísimo, ¿no? Y muchísimas gracias por iluminarnos en esta parte editorial de un proyecto que luego se convirtió en esta serie, que le ha dado la vuelta al mundo. Muchísimas gracias. Y que a ustedes y que la disfruten mucho, la verdad es una gran serie también. Ya hablamos del libro y ahora vamos a entrar de lleno a la serie de esta producción que se desarrolla en varios países, en tres continentes, por supuesto. Hay parte de la trama que se desarrolla justo aquí en nuestro país y Carlos Taibo, productor en línea, nos va a contar un poquito de lo que hay detrás de esta serie, de esta superproducción que pues tiene muchísimos matices. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Participar en un proyecto de esta envergadura pues significa un reto bastante grande porque participan muchísimas personas y hay que machar muchísimas cosas, Carlos. Claro, es un proyecto súper complejo. Yo le agradezco mucho a Red Room y al productor mexicano, Stacy Persky, la oportunidad. Fue un proyecto muy complicado. Éramos alrededor de 250 personas en promedio en el equipo y pues siempre la acción es difícil, ¿no? Y más una serie como esta que está llena de acción. Fue todo complejo. Sobre todo la parte mexicana, ¿no? Esta parte mexicana que se desarrolla en el norte del país, que se desarrolla a través de las calles, a veces de noche, hay balaceras, hay equipos armados, pues hay toda una parafernalia detrás de esta historia, pero justamente mucha de ella sucede aquí en México, ¿no? Así que cuéntanos cuál fue el reto para ti de pronto hacer creíble, hacer que las cosas funcionaran para esta serie 0-0-0. Sí, fíjate que platicando entre los productores, creo que uno de los aciertos fue, y con el director, con Stefano, fue llevar a los actores principales. Eran un grupo de GAFES, de estas fuerzas especializadas del ejército contra el crimen organizado, y pues los llevamos a entrenar a donde realmente entrenan a militares, ¿no? Entonces hubo muchos asesores que los ayudaron en cuanto a cómo se hacen los operativos, en cuanto al manejo de armas, ¿no? Entonces estuvieron ahí pues todo el grupo de GAFES mexicanos encarazados por Harold y por Noé, recibiendo esta instrucción. Entonces fue muy interesante, ¿sabes? Entonces creo que eso les dio una perspectiva para poder interpretarlo mejor y sentirlo, ¿no? Este, y bueno, pues de ahí, ¿qué te puedo contar? ¿Te gusta que hayamos disparado más de 30 mil salvas durante el rodaje? ¿No? Era algo muy complejo. Este, fue la forma, digamos, de filmar, pues obviamente para poder tener 150 sicarios en la calle y hacer las cosas que hacíamos, hubo un trabajo muy grande del gerente de locaciones y su equipo para ir a avisar a los barrios antes, ¿no? Además de los permisos y avisar a todas las instancias de las delegaciones y a la policía, pues también nos asegurábamos que los vecinos supieran que esto hubiera pasado, que estaba pasando, ¿no? Para que no se asustaran. Porque en efecto de repente aparecían 19 pick-ups con gentes armadas, ¿no? Con granadas y ametralladoras, todo obviamente armas, este, falsas, ¿no? Este, preparadas para disparar salva, pero bueno, pues era muy impresionante, ¿no? Y en ese sentido fue muy complejo y hubo un trabajo muy ardo y muy cuidadoso de preparación. Porque evidentemente todo tiene que ser lo más realista posible, ¿no? Pero en ese sentido que mencionabas, ¿no? ¿Hay alguna anécdota que nos quieras compartir, este, que haya sucedido durante el rodaje, respecto justo a la producción de esta historia? Pues tiene una combinación siempre difícil, ¿no? O sea, yo había hecho muchas series, digo películas, perdóname, con trenes, que es complejo trabajar por asuntos de seguridad y de logística. Y ahora, pues el tren se multiplicó por dos, ¿no? Teníamos un barco de 150 metros de eslora, la entrada y salida del puerto, toda la relación con la aduana, la marina, helicópteros, este, stunts. Entonces, a nivel anecdótico te puedo decir que los stunts mexicanos no necesitan un supervisor norteamericano, ¿sabes? Hay familias aquí de stunts extraordinarios que hicieron un trabajo espectacular, desembarcaron en este barco en movimiento, descolgándose desde un helicóptero. Estaban muy impresionados todos los italianos con el desempeño de los stunts, ¿no? Hicieron un trabajo extraordinario. Y claro, pues siempre hay un riesgo en todo esto, ¿no? Un riesgo real, pues, ¿no? El viento, el mar, el aire, este, la combinación entre el movimiento del barco, la llegada del helicóptero, ¿no? Y todos estos cuidados hacen que toda esta logística, pues, sea trabajada muy al día, ¿no? Entonces, normalmente dibujábamos todo y jugábamos con maquetas antes y hablábamos entre los productores y con los asistentes de dirección principales, ¿no? Carlos, ¿podrías decir que este fue el reto profesional más grande que has tenido? Fue el reto profesional más complejo en cuanto a la acción, sin duda, ¿no? Llegaba uno volviendo a su casa a pólvora. Es difícil, ¿no? Y, bueno, pues, luego toda esta idea, sabes que la gente salía y aplaudían después de lo que hacían los stones y llevaban a niños pequeños, ¿no? Y nosotros les dábamos una explicación, pues, que no podían llevar a los niños chiquitos, aunque fuera esto una recreación, ¿no? Pues, nos parecía delicado como esta normalización por parte de los vecinos. Pero, bueno, en fin, nosotros tratamos de hacerlo de la mejor manera, ¿no? El resultado de la serie es extraordinario. Estefano es una máquina, es un director súper ambicioso, ¿no? Y se ve el resultado de la serie. Está todo el mundo muy orgulloso. No fue fácil. De hecho, no hay ninguna secuencia fácil, ¿no? En esa serie. Pero la acción necesita mucha precisión y mucho ensayo, ¿no? Para que funcione de una manera correcta y que nadie esté expuesto a un peligro. Y ahora, justamente, todo esto que nos platicas, la gente va a tener la oportunidad de verlo a través de la pantalla de Canal 22. Muchísimas gracias, Carlos. Disfrútenlo. Fue un trabajo. Hay técnicos mexicanos que, como siempre, hacen quedar en muy alto las capacidades que tenemos aquí, ¿no? En todos los sentidos. Disfruten la serie. Bueno, y ahora estamos con uno de los protagonistas de esta serie, Zero, Zero, Zero. Harold Torres, cuatro veces nominado a los premios Ariel por películas como Norteado, La Cebra, González y La Carga. Y, bueno, ahora, justamente, también participa en este proyecto que rompe fronteras entre México, Estados Unidos y, por supuesto, también Europa. En Italia se desarrolla parte de esta película. Harold, ¿cómo estás? Bien, entonces, Julio, un saludo, un gusto saludarte. ¿Cómo fue un poco para ti? Cuéntanos, pues, trabajar en esta producción de gran envergadura y, además, pues, es una historia de una gran relevancia de un gran escritor también. Sí, sí, bueno, habría que aclarar que la serie está basada en el libro de Sabiano, pero no sigue, digamos, 100% esa investigación periodística que, inclusive, no tiene ninguna narrativa de drama intrínseca. La autoría de la serie, en ese sentido, es de los escritores de Stefano Solima, de Leonardo Fasoli y del maravilloso y bien querido, el querido Mauricio Katz. Y, este, ellos, ellos fueron los que, los que escribieron la serie y que ocuparon elementos de la obra de Sabiano para volverlo una ficción. Y, pues, nada, yo cuando hice la serie no tenía idea de que fuese a tener tanto alcance, sobre todo a nivel internacional. Me da mucho gusto que se vaya a estrenar por acá, porque la verdad es que la primera parte, cuando estuvo en el streaming, no tuvo tanto contacto con la audiencia mexicana. Sin embargo, a mí me, o sea, me llegó a, se llegó a comunicar conmigo gente del otro lado del mundo, de la India, de Rusia, de muchas partes que les agradó mucho la serie. Y, pues, fue una super experiencia. Una, y a trabajar con, con actores como André Riceboro, con Herbert Byron, Dain D. Han, etcétera, este, los actores italianos, etcétera, en generar una, esta coproducción y realmente de una forma creativa internacional estuvo increíble y fue una de las experiencias que tengo ahorita como más importantes, ¿no? En mi quehacer actoral, sobre todo. Bueno, ya lo hemos comentado un poco también, esta historia de alguna manera se liga con estos tres países, ¿no? México, Estados Unidos e Italia, y básicamente es el camino que sigue un cargamento de droga, ¿no? Este, la parte mexicana, evidentemente, es donde te toca participar, ¿no? Háblanos un poco justamente de la construcción de este personaje que termina pusiendo, sí, con muchos claroscuros, ¿no? Sí, de principio digo, eso es como lo que acabas de mencionar, es como la línea, este, de, de, de narrativa de lo, de lo, de lo que pasa, pero realmente lo que me interesa a mí más sobre las, sobre las series de las subcapas de las que habla, por ejemplo, la implicación en altos niveles de, 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 de los gobiernos, del ejército, de todo, este, de la discusión que tienen dentro del narcotráfico y cómo una de las teorías que pones Sabiano sobre la mesa es cómo, cómo la cocaína mueve al mundo, ¿no? En el sentido de que esos dineros que, que se reciben de una manera ilegal se ocupan para campañas, este, electorales, etcétera, etcétera. Entonces, eso es como una de las cosas más importantes, creo que habla, habla la serie y, y, y de cómo afectan en, en, en distintas formas, dependiendo el país, dependiendo la clase social, dependiendo, este, de la, la relación que tú tengas en tu sociedad, este, tu clase social, etcétera. Y la construcción del personaje, pues, fue a partir de dos, de dos lados muy claros que tienen que ver con, uno, la fe de, de la fe de, de Manuel Contreras y, por otro lado, bueno, la fe en una, de una forma muy peculiar, de una, una forma de cómo la manifestaba. Y, por otro lado, este entrenamiento militar que, que, que pareciese contradecirse entre la sangre fría de un mercenario y, digamos, cierta bondad ante los suyos que demuestra, este, este personaje contradictoriamente llevado por su fe, ¿no? Este, yo trabajé esas dos partes, me basé en investigaciones, leía, este, bastante reportajes e investigaciones sobre, sobre el narco en México y dentro del libro de Saviano hay un personaje que me llamó mucho la atención, que no tiene nada que ver con mi personaje, pero, este, hay un, me parece que se llama El Chango o, bueno, es un, era un, un, un narcotraficante colombiano que empezó haciendo autodefensa y que terminó siendo del narco. Entonces, pues, pues, me basé en muchísimas cosas, pero, 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 bueno, era un trabajo contrastante. Hablamos un poco de la parte física, ya también lo mencionábamos, este, hace un rato que, pues, la película tiene muchísima acción y evidentemente, pues, de alguna manera tú colaboras con un grupo de actores, ¿no?, que dentro de esta serie es una especie de escuadrón de la muerte. Sí, 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 ahí con el bueno Hernández, con, con Erick Consuelo, con, este, Castillo, con, bueno, con, con muchos, con muchos. Y sí, fue, fue, nosotros entramos en un entrenamiento en conjunto para lograr, más allá de la veracidad de, de cómo usar un arma y eso, que es bien importante. También yo siento que, que la creación de un grupo en ese sentido y al estar juntos tanto tiempo, pues, genera diferentes dinámicas que luego fueron muy importantes para la, para la parte, la parte de la actuación. Y recuerdo que, que Estefano Solima, nos, no, primero, primero nos dio los personajes y todo, pero no, la mayoría no había leído, yo sí había leído un poquito, pero la mayoría no habían leído respecto de sus personajes. Y luego fue muy chistoso que cuando estábamos en el entrenamiento, describieron los, este, la gente que nos estaba entrenando, nos describió cada uno de los personajes y coincidía completamente con, este, los actores que los iban a interpretar, lo cual era, era muy bonito. Harold, pues, solo nos resta agradecerte muchísimo, desearte mucho éxito y esperemos que mucha gente, pues, vea este trabajo que realizas, ¿no?, en Zero Zero Zero. Muchas gracias, Julio, también lo mejor para ti y para toda tu audiencia y, bueno, saludos a todos y ojalá, este, puedan ver la serie, no se la pierdan. Está bien, chingona. Y, bueno, ya estamos llegando al final de este programa, pero vamos a cerrar con broche de oro, con mi querido amigo Álvaro Cueva. ¿Cómo estás, Álvaro? Julio, muy contento de estar contigo con este público maravilloso y con esta grandiosa noticia de Zero 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 en Canal 22. ¡Qué barbaridad! ¡Qué buena noticia! Así es, es una serie que pasó un poco sin pena ni gloria por las plataformas digitales, así que muchísima gente no la ha visto y esta será una oportunidad única para verla, además, en televisión pública. Pero cuéntanos, ¿qué nos puedes decir justamente de este audiovisual? Estamos ante un encuentro maravilloso entre lo mejor del cine de la televisión mexicana con lo mejor del cine de la televisión de Italia, de Europa. El resultado es prodigioso, pero además hay un asunto que yo quiero poner sobre la mesa para que las audiencias lo aprecien. En todo el mundo, para ver Zero Zero Zero, hay que pagar. Sí, cuesta. Nosotros la tenemos gratis, gracias a la generosidad de Canal 22, gracias a la generosidad de nuestros medios públicos. Y eso lo tenemos que celebrar, porque nos pone al día como televidentes, como cinéfilos, porque realmente es algo que le da sentido a todo este cuerpo generoso, maravilloso de medios públicos que tenemos en nuestro país. Así es, además tiene un elenco sensacional, por ahí vemos a Harold Torres, por ejemplo, con el que ya estuvimos hablando, y está también por ahí Noé Hernández en la parte mexicana, pero también está, como ya lo decías bien, la parte italiana y la parte norteamericana de esta historia. Es que genuinamente tenemos aquí un lenguaje muy diferente. Por favor, si de repente ustedes suponen que esto pudiera ser una narcoserie, para nada. Es algo mucho muy superior, es algo mucho muy elaborado. La gente que está detrás de esto, como seguramente ya lo dijeron, estuvo detrás de obras maestras como Gomorra. Es otro nivel de televisión, es otro nivel de cinematografía. Y cuando ustedes viajen de los pueblos italianos a Monterrey, Nuevo León, créanme, van a entender cómo la estética evoluciona y van a disfrutar un grandioso espectáculo que además les va a dejar cosas buenas. Álvaro, ¿cómo ves justamente también esta parte del juego de los tiempos cinematográficos? Es decir, primero vemos lo que le sucede a un personaje, luego regresa a la historia para ver qué le sucede al otro personaje que estaba haciendo, digamos, otra acción en el mismo momento. Tenemos que recordar que esto está inspirado en un gran libro. Tenemos que recordar que esto va por otro asunto, pero además apela a una de las tendencias más importantes de la cinematografía internacional en este momento. La participación del público. Cuando uno está ahí, uno se involucra, uno participa, uno apuesta, uno juega. Y eso, eso es magistral, porque no nada más es estar ahí observando. No, es ser parte de la historia y hacer estos saltos en el tiempo, en el espacio y ver cómo algo tan duro como el crimen organizado se ha apoderado del planeta entero. Así es, ¿no? Cuéntanos un poco también cómo ves estas partes. Esta serie también tiene partes de muchísima acción. Vemos balazos, vemos persecuciones, vemos enfrentamientos armados, vemos barcos incendiándose en el mar. Es una serie que es muy completa en ese sentido también. ¿Sabes lo que me gusta mucho de Zero Zero Zero? Que tiene las dos partes. Es un gran espectáculo. Si ustedes la quieren ver para divertirse, para entretenerse, ¡perfecto! Se la van a pasar bomba. Pero si ustedes quieren encontrar algo más, si ustedes quieren reflexionar, si ustedes quieren ir hacia lo político, lo van a conseguir, pero como pocas veces con esta clase de contenidos. Es redondita, redondita y todo el dinero que se invirtió ahí, ustedes lo van a, bueno, apreciar muchísimo porque es una producción cara. Así es. Y también, bueno, deja de manifiesto justamente un tema muy interesante que es cómo recorre la droga diferentes países para instalarse en Europa y cómo las mafias se van un poco, pues justo eso, engranando, ¿no? Creo que eso también no lo habíamos visto en una serie de manera tan precisa como en esta Zero Zero Zero. Es que siempre nos quedábamos como en una parte muy frívola. Siempre nos quedábamos en el show de la narcoserie que terminaba por ser nocivo. Esto es otro asunto. Realmente, yo felicito a Canal 22 por esta iniciativa porque creo que le están trayendo un producto genial, magistral al pueblo mexicano. Por favor, gócenlo mucho y coméntenlo porque en la medida en que lo comentemos vamos a conseguir que esto se convierta en un éxito tal y como debe de ser. Bueno, pues ya solo nos resta agradecerte muchísimo, mi querido Álvaro. Te mando un fuerte abrazo y ojalá que lleguen más producciones como esta aquí a Canal 22. Muchas gracias. Gracias a ti, Julio. Gracias a todos. Felicidades. Pues ahí lo tienen. Ya hablamos del libro, ya hablamos de la producción que se realizó en nuestro país, ya hablamos con uno de los protagonistas y ya hablamos con un crítico que nos dio su punto de vista sobre esta serie. Lo único que falta es que se queden a disfrutarla aquí con nosotros en Canal 22. Gracias. 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 Gracias.